¿Con cuántas personas has tenido relaciones sexuales en toda tu vida? ¡La madre! Parte de las cartas. Ya te conozco, man. Hay... Eh... Jokers. Si me toca un joker a mí, te puedo hacer cualquier pregunta. Cualquiera, güey. Va. Sí, sí, sí. Si te toca un joker a ti, me puedes hacer cualquier pregunta, güey. Y si nos toca un joker acá, es para los dos. Digo, hay dos jokers nada más, güey. No creas que... Conociéndote, güey. No. Pártela las veces que quieras. Eres un mago, güey. Pártela las veces que quieras. Yo no... De verdad, muévela. No, no, güey. No, no, no. No, te confío, güey. Ya la partí. Ahora, haz la otra vuelta. Haz la otra vuelta. Ya la partí, güey. Otra vez, otra vez. Porque no quiero... Ahí está. Ahí está, güey. No quiero... No quiero que pienses mal de mí. Es que eres mago, güey. Por eso... Una para ti. Una para mí. Y una para los dos. Empezamos. Ahí voy con la mía. Va. ¿Cuál es el momento en que has sentido más dolor físico en tu vida? Una de ellas... Tengo dos. Una de ellas fue el madrazo que me puse en abril del 2021. Dándole comer a mis perros. Se me atravesó la perra. Ah, sí. Y traía las dos bolsas de comida que se descongela. Estaba medio húmedo el piso. La perra se me atravesó y por no pegarle, doy un mal paso, me tropiezo. Me voy de hocico contra el asador, contra la orillita de la barda. Y me puse un super madrazo, pero que me noqueó, güey. Sí me acuerdo de eso, güey. Ese ha sido uno de los demás. Y otra fue el dolor de piedras en el riñón. Tuve aranillas hace muchísimos años. Hijo de eso, más duele. Fue el doctor César Lozano cuando el doctor era doctor, güey. O sea, digo, siempre soy doctor. Sí, sí, sí. Pero cuando atendía de doctor. Y fue uno de los dolores más intensos. Que lo comparan con dolor de parto. Que los hombres nunca vamos a saber qué es eso. Pero comparan el umbral del dolor de las arenillas o de las piedras en el riñón con el dolor de parto. ¿Sabes que yo nunca he tenido ese dolor de arenillas? Espero que nunca lo tengas, güey. Y por lo mismo dije, no, voy a tomar más agua que coca. Bueno, ni a Bancini, güey, se lo deseo. Neto. Imagínate, güey. Qué amor, cabrón. No, no, no. A ver. ¿Con cuántas personas has tenido relaciones sexuales en toda tu vida? ¡La madre! Sin nombre, ¿verdad? No, no, sin nombre, sin nombre. Comadre, es una pregunta. ¿Qué hacemos? Lo que no fue en tu año. Como cuatro. ¿Cuatro? Espérame, espérame, espérame. No, bien contada. ¿Cuatro? ¿Neta? Sí, güey. Cuatro. Perdón, amor. No, está, güey, está con madre, güey. O sea, que digas cuatro está con madre. A mí me preguntaron una vez. Me dijo, me dijo, sin enojarnos, sin enojarnos. ¿Cuántas? Le dije, no te voy a decir. ¿No te acuerdas? No, no, sí me acuerdo. Tengo una memoria. Le dije, no te voy a decir porque no te va a gustar la respuesta. No preguntes lo que no quieres saber. Me dice, ¿más de diez? Más de, así. Le dije, como en cien. Le dijo, ya no quiero saber nada. ¡No, manches! Y faltaba un chingo, pero bueno. Sí, ya sé. ¿Qué serías capaz de hacer por mucho dinero? Ah, cabrón. ¿Por mucho dinero? Trabajar. Qué buena respuesta, güey. Pues es que, digo, si haces lo que te gusta, güey, es un trabajo que no te va a hacer sufrir y te va a dar dinero, güey. ¿Qué será que pasa de mucho dinero? Nada ilegal. Exacto. O sea, la neta, nada ilegal. Yo también. Comparto. Digo, si es encuerarme, pues no tengo ni cuerpo para encuerarme ni me lo va a pagar una revista porque no sirve para nada, güey. Una vez, güey, una anécdota, ahí te va. Estábamos haciendo una nota, bueno, en el noticiero de Info7 con Nela y salió una nota de una playa en España, tienen una costumbre de hacer una playa nudista, una carrera. Entonces, de repente, el video con Blur y todo, se ven todos corriendo acá, encueradillos, ¿no? Y no sé qué, miren esta tradición allá, que no sé qué, en una playa. No, imagínate que haga frío. Empezamos a cotorearle yo. Y luego voltea conmigo y me dice, ¿tú lo harías? Y yo, sí. Le cayó la cara y no esperaba la respuesta, ¿no? Entonces, ¿qué haría? Pues efectivamente lo que sea, yo no tengo tantos tapujos, güey. Pero nada que fuera ilegal, güey. La verdad. Porque dentro de todo lo del desmadre que puedo hacer, sí tengo principios, valores y me la llevo dentro. La pirujo no se me quitó, pero eso lo dijo María Julia. Pero no es ilegal, güey. No es tampoco ético, pero bueno, de cada quien. Pero es el valor que tú te das a lo que quieras hacer.